¿Sabes que lo más difícil es escuchar? Escuchar su voz. Su voz de Dios. Bueno, primero felicitaciones por la película Juan. Me parece que el trabajo que haces es excelente. Y primero te quería preguntar, ¿cómo te llevó la idea del proyecto? Bueno, Fernando estaba queriendo conocer actores argentinos, más o menos de mi rango de edad. Y le acercaron material mío, me quiso entrevistar, conocerme. Tuvimos una reunión en la cual leímos algunas partes del guión. A partir de ahí me citó para otra reunión una semana después. Ahí sí ya preparando. Pero no fue un casting así de cámara, sino que fue una lectura en un hotel leyendo algunas cortas en español, otras en inglés, grabándolas. Y a partir de ahí, a la semana siguiente me dijeron, sí, vas a ser vos. Y ahí fui a Londres y trabajé un tiempito ahí. Y después ya, bueno, acá lo que fue el rodaje. Te quedaste fascinado con lo que es el guión y todo eso, ¿no? La verdad es que el proyecto me gustó mucho. En principio, por lo único que sabía es que estaba Fernando Meireles, de quien soy muy admirador hace mucho. Después, cuando leí el guión, me gustó mucho. Y bueno, después con Jonathan, con Anthony Hopkins en la misma película, digo, todo eso ya empezó a ser. Y además un personaje que es muy rico para ser, un personaje complejo, un personaje público, que también era un desafío, porque yo nunca había interpretado a una persona real y pública. Encima, te toca interpretar a Jorge Bergoglio antes de que sea Papa Francisco. ¿Cómo fue ese proceso de investigación? Bueno, fue interesante también, porque pudimos entrevistar a mucha gente que trabajó con él, que estudió con él. Trabajamos con un cura, con un padre jesuita, que también nos asesoró bastante en eso. Y también en la parte de religión, que no es un background que yo tenga naturalmente por mi familia, con lo cual también tenía que eso poder conquistarlo. Y nada, fue interesante, porque además la película no evita los temas controversiales de Bergoglio. Se mete de lleno ahí. Entonces, para mí eso también era interesante. Hablando de los temas controversiales, yo creo que el momento más fuerte, o uno de los más fuertes de la película es el tema de la dictadura. Vos, como argentino, ¿cómo viviste esas escenas? La preparación de ellas. Y son fuertes, digo, son películas, son cosas que nosotros conocemos mucho. Bueno, por ahí no tu generación, pero sí la mía. Yo, de hecho, viví siete años en México exiliado, con lo cual, digamos, conozco eso. No solo eso, sino que hice varias películas sobre la dictadura en mi carrera. Pero acá me parece que había algo muy novedoso, que era la mirada de Fernando, que era la mirada de alguien extranjero, que empatizaba mucho con la situación y que sabía y que conocía, pero a su vez tenía cierta distancia para poder retratar esto de otra manera y con una mirada también más internacional, que me parece que también ilumina bastante el tema para el resto del mundo que no sabe que eso existió acá. Eso es lo interesante. ¿Y qué se siente para vos, Juan Minujín, trabajar con, no sé, en la misma película con Anthony Hopkins, con Jonathan Pryce? ¿Qué es esto? Bueno, es muy entusiasmante, la verdad que es muy entusiasmante. En toda la gira promocional que hice con la peli y que fui compartiendo tiempo con ellos ahí también en la gira, la verdad que es una película de una envergadura que yo no había hecho. Así y un personaje tan importante en una película así, con lo cual la verdad que es un placer. Más allá de la cosa de la carrera y qué sé yo, como experiencia personal es muy enriquecedora. Y la película trata este tema de que, a pesar de ser figuras muy importantes, Ratzinger, Bergoglio, son humanos al fin y al cabo y cometieron sus errores. ¿Vos como Juan pensás que hay errores de los que se puede volver y hay ciertos que no? Eh, no, yo creo que en general se puede volver. Que en general se puede volver. Depende. Digo, no, no, no. Hay ciertos errores que tal vez son más difíciles, pero sí. En general, en líneas generales, en lo que la gran mayoría de la gente transita, sí se puede volver. Algunos casos extremos no. ¿Pensás que la película va a tener una repercusión por el lado religioso? No, la verdad que yo creo que la película habla mucho más allá de la religión. Me parece que habla de la posibilidad. Primero que retrata a dos personajes muy conocidos de una manera muy íntima y graciosa y mundana, que eso ya me parece que es muy divertido. Y me parece que también la película habla de, bueno, dos personas que piensan muy distinto cómo pueden encontrar puentes para empezar a pensar. no para cambiar el pensamiento, sino para encontrar puntos en común de cosas que sí acuerdan. Me parece que habla más de eso que del tema de la religión. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias a vos. Un placer.